Sigue esa voz que escuchas que viene desde adentro No es normal sentir todo lo que yo siento Es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo Atrévete no más por el presentimiento de vivir Y amar, que es eso lo que cuenta Si sientes como un yo, derribaremos puertas Mírame, tal vez, si quieres tú lo intentas Ven aquí, no dudes, no dudes si te quedas Quizá no es este el momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro Y yo quiero vivirlo total Tú y yo vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimiento Salga corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo Mira que bien se ven tus manos en mi cuerpo Y son la conjunción entre concavo y convexo Y no sé si tendrán nuestras almas un reencuentro Pero para mí, yo estoy al cien por ciento De pronto, ¿quién iba a pensar en enamorarse? Pero así es el amor, se atraviesa en cualquier parte Después de una mirada y un corazón flechado Siempre llega lo mejor que es estar a tu lado Sí, quizá no es este el momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro Y yo quiero vivirlo total Tú y yo Vivamos el momento Tú y yo Sin arrepentimiento Baila corazón, pero baila que te quiero Tú y yo Ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo Aquí Vivamos el momento